Va bien que Goico lo haya recordado de esa manera. Nos vamos al móvil una vez más con Alejandro Moreira. Alejandro. Nacho, seguimos en Constitución, pero ahora dentro de la estación. La estación que lleva hacia los trenes, esos trenes que nos conducen hacia el sur del conurbano bonaerense. Aquí vemos que están las próximas salidas, Berazategui, Seis, Agleu, Cleipole. Y también cómo se están o cómo están operando la cuestión de los controles. Aquí, por ejemplo, en este momento no hay mucha gente, por supuesto. Quizás a la tarde haya un poco más de gente que vuelva de sus trabajos esenciales y exceptuados. Aquí tenemos las marcas que dispuso trenes argentinos para mantener la distancia entre personas. Un metro y medio. Y también la gente que está higienizando constantemente las máquinas donde se apoya la sube. Y lo que son los molinetes, como estamos viendo en este momento, con esos trajes descartables. Y al mismo tiempo pasándole alcohol en 70 a los... Alcohol en 70 significa 70% alcohol, 30% de agua a toda la maquinaria con un trapito. Como para mantener impoluta las superficies de aquí de la estación. ¿Sabés qué, Alejandro? No pude dejar de pensar que recién tiraste un verso de Manal. Los trenes que llevan hacia el sur. Tranquilamente podría haber sido una frase de alguna canción de Manal. Eso en primera instancia. En segundo momento, ¿sabés qué me gustaría que podamos recorrer, si es que existe la posibilidad? La oferta gastronómica dentro de la estación misma. Oferta gastronómica. Bueno, sí, lo podemos hacer. ¿Querés que lo hagamos ahora o en la próxima salida? Un paneo, un paneo de... A mí me gusta mucho. En algún momento, no quiero robarle la idea a Diego Pérez, pero gastronomía de paso. Vamos a ver qué es lo que hay abierto. Claro, por supuesto. De paso te cuento también algo informativo a nuestra izquierda. Yo también soy amante de... Perdón, Ale. Ve, por supuesto, el local está cerrado. Mirá, amante de la gastronomía de paso, pero hasta el que te mete la ficha, tu pareja, un amigo, una familiar, que te dice, y no compres ahí por las medidas... Viste que siempre pasa un poquito eso. Yo, la gastronomía de paso, con esto me refiero. Estaciones de servicio, estaciones de zunte, panchería, estación de tren. Bien, la gastronomía de allí tiene el gentío que va, que viene, la impersonalidad. Es tan ciudadano eso. Claro. Sí, 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 bueno, ahora te voy a mostrar un poco lo que es. Por ejemplo, este local está cerrado. Ok. Aquí tenemos un control, un cordón policial. La Policía Federal que está controlando a cada uno de los pasajeros a ver si tiene el permiso para circular. De no ser así, a nuestra izquierda hay un oficial en una mesita que no está levantando aquí ni la Nacho Estal. Lo que está haciendo es labrando actas a las personas que justamente están circulando sin ese permiso. Sin el permiso de excepción. Y una vez que pasamos, superamos el cordón policial, vamos a pasarlo por aquí, vamos a esperar a que pase alguno de los pasajeros y nosotros seguimos camino. Vamos a encontrar algunos locales. Bueno, a nuestra izquierda hay un café Martínez, este que está obviamente dentro del local cerrado. Hay gente trabajando pero no se puede ingresar al local. Una panadería, mirá, media docena, 120 pesos la promo y la factura por unidad, 22. Opa. Trenza dulce, 120 pesos. Queremos acá un cachito entonces. A ver, a ver. Dale. Queremos acá. Vamos a pasear por acá. El palmerón. Bueno, en la estación de Constitución un pebete salvado te sale 22 pesos. El pebete también, el común también te sale 22 pesos. Los chipacitos, 4 por 45 pesos. Mirá, ¿qué te estoy mostrando en este momento? Una pasta frola, que aquí tenemos la competencia, si rubia o morocha, si batata o membrillo. 280 cada una de ellas. Chicas, una pregunta. ¿Cómo están las ventas? Bien. ¿Bien? Tranquilo. Sí. Tranquilo. Poquita gente circulando. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten seguras, tranquilas aquí trabajando atrás de este plástico? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es más seguro. Bien, bueno, ahí está él. ¡Oh, la torta bombón! Mirá lo que es la torta bombón. Eso, la cosa. Asesino. Perdón, ¿le dijiste un pebete 20 pesos? Pebete 20 pesos, sí, pero imagino que estamos hablando de solo el pan. Ah, el sol pan, solo el pan. Ah, pero es ese anguchito el pebete. No, claro, no incluye el jamón y el queso en el interior. ¿Ustedes venden con jamón y queso adentro? Ah, sí, con jamón y queso también tienen. Mirá, acá nos muestran. ¿Y ese cuánto está? 100, claro, le metés jamón y queso y aumenta su V, claro. Pero el pebete de salvado, el pebete de salvado dentro, como loco el pebete de salvado. El salvado, sí, sí, muy bien. Es una buena opción también el pebete de salvado. Esta es una de los locales gastronómicos que están, como tienen mostrador hacia afuera y no es un local donde hay sillas en el interior, se puede hacer lo que es la venta de takeaway o de para llevar, claro, que es lo que están haciendo muchos locales en la ciudad de Buenos Aires para evitar el cierre total de su localidad. Que también hay otro, por ejemplo, pebete de jamón y queso. Mirá, este está a 20 pesos más barato, 80 pesos el pebete de jamón y queso. Estamos en vivo, disculpad, estamos viendo aquí qué es lo que es. Mirá las donas a los Homero Simpson. 50 pesos. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel, contame, ¿tienen éxito la dona Simpson? Sí, se vende con café. Con café. ¿Cuánto sería el combo dona más café? Serían 90 pesos en total. 90 pesos en total. También veo que tenés una panchera, ahí estás saliendo humito de su interior. Eso significa que ya estamos listos para comer un buen pancho. ¿Cuánto cuesta? El pancho con papas sale en 50 pesos. Muy bien, 50 pesos. Y además le podés agregar esto. Aceitunas. Aceitunas o berenjenas. Le pones una salsita y papas fritas. Nacho, ¿qué te parece? Genial, todo lo que sea. Gracias, Raquel. El paso. Yo te pruebo todo y no te digo que haga un pantagruélico, pero te hago mundo subte. Mundo vía. Mundo vía. Pancho también te come 75. Para correr.